Bienvenidos al campus activo. Nos alegra mucho comenzar la jornada con actividades que le dan espacio al cuidado del cuerpo y de la mente. Desde este momento y hasta las 9 y 50 podremos participar de clases y talleres de Feng Shui, bailes tropicales, yoga, meditación, entrenamiento funcional y también una sesión para el análisis de películas. Para lo anterior deben buscar la imagen que representa el edificio de ingenierías, lugar donde están alojadas las actividades. Usted allí puede dar clic en aquella en que haya elegido en el proceso de inscripción o la que sea de su interés. Recuerden que a las 10 de la mañana nos veremos en el bloque de la Escuela de Administración y la Escuela de Economía y Finanzas para diálogos al campus. Muchísimas gracias a los profesores e instructores que se han sumado al campus activo. Gracias. 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 Gracias.